Me voy de estas tierras Amigos, adiós, adiós Me voy a embarcar por una mujer que quise Ay, si no miro a esa joven Mi amor no tiene consuelo Porque la quise y la quiero Y por esa joven Mis tierras voy a perder Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Como Dios nos le licenciar Yo me la voy a llevar Para pasearme con ella por las calles de Terán Música Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Como Dios nos le licenciar Música Yo me la voy a llevar Música Para pasearme con ella por las calles de Terán Amigos nuestros Vamos a continuar con otra de las grandes melodías En este gran homenaje A una de las grandes agrupaciones Del bello estado de Nuevo León Los internacionales Carlos y José Al estilo Estana De sus amigos los viejones de Linares Norteños 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 de corazón México Estados Unidos Y más allá de nuestras fronteras Así suena nuestra música norteña Con los viejones de Linares Sí señor Música Con solo verte Con eso estoy muy contento Música Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Música Dime morena Música Si sienten lo que yo siento Música Música Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Música Si correspondes Música Al cariño que te tengo Música Música No más me dejan Música La cosecha levantar Música Te lo aseguro Música Que con el tiempo tendremos Música Música A un heredero Que nos venga a consolar Música Ánimo Monterrey Saludos Música 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 Me voy a quedar Me voy a quedar Llorando Cuando te vayas De aquí Me voy a quedar Sufriendo 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 No más por ti Música 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 La hora De tu partida Se aproxima Más y más Las horas Que están Llegando Me dan Gana El rey Música Si lloro Es porque Te quiero Y tu me quieres También Así amorcito Querido Tu vuelve Tu vuelve Por nuestro bien Música 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 La hora De tu partida Se aproxima Más y más Las horas Están Llegando Me dan Ganas De llorar Música Si lloro Es porque Te quiero Y tu me quieres También Así amorcito Querido Tu vuelves Por nuestro bien Vamos a enviarles Amigos nuestros Otra de las melodías Favoritas que traemos Para todos ustedes Esperándose a de su agrado Esta música 100% norteña Que nuestras raíces En nuestra música Nunca mueran Y esto va para ti Con todo cariño Y todo respeto Amigos Saludos para todos ustedes Amigos De las Tradiciones Del Norte de México Para todos ustedes Con mucho cariño Estas melodías Que hemos preparado Para todos ustedes Como dicen por ahí De la vieja escuela Pero ahora En la música De los viejones De Linares Y se las vamos a llevar A todos los rincones Del mundo Porque esta es música Norteña Compadre Suéltale primo Como dicen por ahí Saquen sus cuadernitos Compadre Bailamos tía A todas horas del día No encuentro ningún alivio Ningún consuelo Ni quien se apiade de mí Ni quien se apiade de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te tengo en el pensamiento Que me estás acariciando Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui No sea dura comadre No sea dura Soy piedra que con el tiempo Que al de tropezar conmigo no cabe duda Cuando pases por la calle Y tú tan ingrata que eres Y tú tan ingrata que eres k Quien antes fui Si Gracias por ver el video